Nero Malo Y dos, en dos te quiero Sin saber a cuál amor le soy sincero Si viviendo solo un sueño diariamente De tus partes Como dice De tus amores de perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Vivo atrapado de tus amores Poner quieto de no saber de qué Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces se la comparte Y siempre vuelve tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y por eso me lo enreda Sonando en dos camiones ¡Me toca un pa! Con la mente divagando en dos sentidos Con el alma recorriendo dos caminos Sin rumbo En dos amores de perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Vivo atrapado de tus amores Vivo atrapado de tus amores Con leyendo de no saber de qué Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces se la comparte Y siempre vuelve tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y por eso me lo enreda Y siempre vuelve tú Y siempre vuelve tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y por eso me lo enreda Oh, 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 oh Y que viva la soltería Ella y tú Ella y tú Si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Y siempre vuelve tú Ella y tú Ella y tú Y luego ella Mamacita Bonita Sí, sí Y el corazón me lo enreda Ella y tú Si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Y cuando llega la noche Yo vuelvo a sacarte de mi mente No Yo quiero estar con ella Yo quiero estar contigo mi amor Ella y tú Si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Tú cumples a la noche Tú cumples a la playa No cumples a la lluvia mamacita Será que tú no te llamas Ella y tú Si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Y siempre vuelve tú Ella y tú Ella y tú Y luego ella Mamacita Oh yeah Y el corazón me lo enreda El buchi Ella y tú Si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Si estoy contigo ya la quiero ver Pero que siempre vuelve tú Ella y tú Ella y tú Ella y tú Ella y tú Yo te pido mamacita Jodita Que tú cambies actitud Ella y tú Si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Y aquí termina la historia Dame una vez me pasó Atrapado en dos amores mamacita Que culpa tuve yo De la historia Hasta la historia Esta historia